Los abogados señalan que no han podido presentar las solicitudes de indulto de los excombatientes de las FARC porque el comisionado de paz Sergio Jaramillo no firma los certificados a pesar de que las FARC ya le entregó el listado de los combatientes que recibirán ese beneficio. Y creemos porque el pacto o el acuerdo entre el grupo insurgente de las FARC y el Estado colombiano era que las FARC ha entregado un listado donde certificaba cuáles eran sus miembros. Las FARC ha entregado un listado de 3.400, 3.500 personas aproximadamente y el alto comisionado de paz solo ha querido expedir 2.400 certificaciones. Eso significa que a esta fecha hay aproximadamente unas mil personas sin ser certificadas y que requieren de esa certificación justamente para poder ser excarceladas. En Antioquia entre 40 y 60 exguerrilleros están a la espera de la firma del comisionado de paz. Por las tres regiones, Chocó, Córdoba y Antioquia, digamos que un aproximado de 310 personas. Para la situación concreta de Antioquia, cierto, hay unas 190 personas específicamente. En Antioquia los guerrilleros de las FARC se encuentran recluidos en las cárceles de Bellavista, El Pedregal en Medellín, Ituango, Apartado, Puerto Triunfo y Caucasia.